El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical de la Unión Nacional, Gerardo Morales, habló de lo sucedido con la suspensión de las elecciones en Tucumán. Nosotros, con la preocupación a partir de un comunicado que ha emitido el Gobierno Nacional, el frente de todos en el marco del Gobierno Nacional, que da cuenta de una supuesta intromisión del Poder Judicial en procesos electorales. Nosotros advertimos que nos ha preocupado mucho esa situación porque no vaya a ser cosa como el frente de todos nos tiene acostumbrados en el país a no cumplir fallos de la Corte. La Corte tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución Nacional y las Constituciones Provinciales. Es la última instancia en la República Argentina. ¿Qué ha sido usted tiene que tomar, Manzú? Miren, ha sido dos veces vicegobernador, después dos veces gobernador, y ahora quiere ser de nuevo vicegobernador. Lo que tiene que hacer es lo que yo hice en Jujuy. Fui dos años, dos mandatos como gobernador. Podría haber intentado la reforma de la Constitución para una tercera reelección o reelecciones indefinidas y no lo hicimos porque nosotros conceptualmente estamos en contra de las reelecciones indefinidas.